DRAGON BALL FIGHTERS Hoy os presento a Gogeta Super Saiyan Está aquí, en el canal Ha llegado para quedarse, y no solo eso Sino que antes, hemos subido un vídeo De transformación de Xenoverse 2 Super Saiyan Blue, Super Saiyan 3, y hay un reto activo Corre a verlo, corre a hacer el reto Porque es brutal, y deciros que Mi nombre es Mark, quieres unirte a la Saiyan Squad Hazlo, suscríbete al canal, llega conmigo A los 80.000 suscriptores, y este vídeo Se merece unos 1.500 likes Entre todos, los Saiyans unidos Jamás serán vencidos Ahora si que si, bienvenidos a Dragon Ball FighterZ, y os presento a Gogeta Super Saiyan Bien Saiyans Vamos a hacer un torneo, vale Modo arcade, y os vamos a enseñar a Gogeta Porque es brutal, la fase de mods En Dragon Ball FighterZ, está En fase, pues bueno, un poquito avanzada Los mods aún no salen en calidad real Pero, hay que decir que son brutales O sea, son brutales Mirad Este mod de Goku también es increíble Así que bueno, vamos a ir Bueno, no vamos a ir con Goku Vamos a llevar a otro Vamos a llevar a Goku Black Me apetece llevar a Goku Black Vale, Goku Black Tenemos a Vegeta Ascendido Gogeta y Goku Black Vamos a hacer La nave La vía serpiente Porque la tengo en rango A Y me gustaría sacarla en rango S Vale, así que vamos allá Vamos a pelear Vamos a probar este Gogeta Y necesito que apoyéis el vídeo al máximo Como estáis haciendo Últimamente porque lo estáis haciendo Realmente increíble Realmente bien Y estoy impresionado Del poder Y el potencial Que tenéis Aquí en el canal Todos juntos Todo va bien La serie de FighterZ Está progresando correctamente La de Xenobes 2 también Y es brutal Y hoy os voy a enseñar A Gogeta Super Saiyan Aquí en el canal Sí, con Black y con Vegeta ascendido Es una paradoja Pero bueno No pasa nada Vale Otra Gogeta Que es Goku Vamos a pasar a la acción Dos trajes Como podéis ver Estáis comprobando aquí dos trajes Vale Madre mía Vale Aquí tenemos a Finisher Digamos que Imita Reemplaza a Goku ¿Alguna vez se podrán hacer mods En los cuales Los personajes no reemplacen Sino que aumenten casillas? No lo sé No se sabe Pero sí que es verdad Que la skin de De Dragon Ball Fighters Está avanzando muchísimo Vamos a probar a Black Que no la hemos probado nunca Vale Vamos allá Brutal Vegetta ascendido Vale Muy bien Abatido Pues es muy fácil Me pica la nariz Vale Es muy fácil Deciros también que Estoy subiendo la serie de los Simpsons Hit and Run Esa serie de la infancia Pues bueno Que puede que a muchos Os guste Y que es brutal O sea Que es brutal Lo podéis encontrar en el canal secundario Podéis suscribiros Si no Si no estáis suscritos Vale Vamos allá ¿Hará el ¿Hará el Kamehameha? Sí Con final destructivo Perfecto Final destructivo Ojo Final destructivo Brutal Brutal El final destructivo Vale Bien Pues ya está Ya está Es que ya lo tenemos Ayan Mira la Gogeta Increíble Increíble S Vale El siguiente combate Tiene que estar también en S Ojo cuidado Porque tiene que estar en S ¿Vale? Primero derrotado Eh Krilin Vale Perfecto Hostias El androide Me encanta Me encanta Me encanta Gogeta Lol No te atrevas a contenerte Vale 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 Kakanoto Buena Vegetta Soy la fusión De tu y Goku Vale Vamos a cambiar Vale No La he liado La he liado He perdido la ulti ahí Vale Genial Vale Krilin Me vas a cierra bastante Buen Kame Vale Vamos allá Krilin Estás muerto Casi Ahora sí Y el androide Lo voy a dejar para Gogeta El androide Lo dejo para Gogeta Me recupero la vida Vamos Eh ¿Por qué el Kame Se me ha ido a Cuenca? He apuntado mal sin querer Vale He apuntado fatal sin querer Vale Vamos allá La mato La mato eh Creo Destructivo Llevamos dos finales destructivos Eh Llevamos dos finales destructivos Este He destruido el universo O sea Directamente he destruido el universo No me he molestado Ni vamos Hasta luego O venga Buenas noches Hasta luego Vale Genial Vale S Último combate Bu Cel Y Black Este es donde me quedo Y no saco nunca rango S Hay que sacar el rango S Ojo cuidado porque hay que sacar el rango S Vale Vamos allá Uff Vale tranquilidad No pasa nada Se va a sacar Se va a sacar Ahí está Gogeta Brutal Bueno eres Gogeta Pero bueno vale Te lo compro Te lo compro Black Pumba Transformado en Black Rose Vale Vale Epa Vale Vamos Lo reviento eh No voy a dejar ni que respires Que siempre me estás jodiendo Vale Genial Uff Este joder también eh Lo sabía Es que lo sabía Como es posible que me quite tanto Vale Se me va recuperando la vida Vale Vale Cambiamos de personaje Vamos Lo destrozo eh Vale vamos a por Cel Uff 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 Vaya hambre Busco las bolas de dragón No No Fuera Mueres Mueres pero anda que si mueres No se si ese eh Final destructivo No no Joder Joder Tres finales destructivos No se como lo he hecho Brutal Ala Vale Ese Ese A A lo mejor A es la mejor puntuación Creo que es máximo A Vamos a mirarlo ahora Vamos a mirarlo ahora Vale Hacia arriba Hacia arriba Y hacia arriba Max Es verdad A es la mejor puntuación Rango S Bonificación de S Casi un millón He de llegar a un millón He de llegar a un millón Como sea De la forma que sea 7000 tenis Has completado el modo arcade Fundamentos básicos Has obtenido 500 tenis Vale Muy bien Pues nos vamos a ir a la tienda Y vamos a abrir Un sobrecito Tenemos 29000 Vamos a abrir uno de 10.000 SMA Jim Vegeta Mola un montón A ver si me toca a mi Os imaginas que me toca a mi Bueno no creo que me toque Pero bueno Vamos a abrir una Ojo Porque se viene Lanzar 3 2 1 Ya Ojo Título Vale Color de personaje Kirilin Título 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 Personaje de sala Super Sian Trunks Color 12 Personaje color Vale Hemos ganado colores de personajes Vamos a ver los personajes de sala Que nos han tocado Ha sido uno ¿No? Super Sian Trunks Color Este Bueno no está mal Me esperaba algo más Pero no está mal Tenemos 28 de 52 O sea La mitad Tenemos más o menos Un poquito más de la mitad Bueno pues espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado podéis darle un buen like Apoyarlo Para subir más en el canal Y dicho esto Pues bueno pues nos veremos pronto Aquí en el canal Únete a la Sagan Squad Suscríbete Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Sianz Chao chao